El pan nuestro para 365 días, explicado en las palabras del Obispo Edir Macedo, trae un mensaje corto para ayudarlo en las necesidades diarias de su espíritu, dando las respuestas que usted necesita para tener un año diferente a todos los demás. Día 183 ¿Cómo alcanzar la madurez espiritual? Hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. He aquí la descripción del Hijo de Dios, niño en la malicia, maduro en el modo de pensar, suficientemente maduro para juzgar lo que está bien y lo que está mal, y para hacer las cosas de una manera racional. Sin embargo, niño en la malicia significa con la conciencia pura y los ojos buenos. En el proceso de madurez de la fe, no se pueden perder de vista estos dos aspectos. El maduro en la malicia no puede formar parte del reino de Dios, pues el reino de Dios no es un reino de malicia. Por otra parte, quien es niño en el juicio es emocional y fatalmente se resbalará hacia afuera del reino de Dios. Pero, ¿cómo alcanzar la madurez en la fe? El pastor no le dará la madurez a usted. El Espíritu Santo no le dará madurez. Lo que le dará madurez son los desiertos, las tribulaciones, los problemas que usted tendrá que enfrentar solo. Si mantiene su fe firme, cuantos más desiertos enfrente y mantenga la fe, más madura, más experimentada estará su fe, lista para enfrentar nuevos desafíos y alcanzar el reino de Dios. Mantenga su fe en las dificultades, pues así conseguirá madurar su fe y mantenerse en el reino de Dios. Siga diariamente los mensajes del pan nuestro de cada día y entienda cómo alcanzar la vida con abundancia que Jesús prometió.